No quiero nada, eres una mala gata y no tienes que marchar De los más taquilleros, Fausto señores, con ustedes Bueno, ahí está, ahí está, ahí lo tenemos, al Rey Sicario Haciendo su precalentamiento en la pista de Lipicola Unión Donde va a ser una partida de 220 metros Verso a Fausto señores, con ustedes Ahí dice presente el Rey Sicario De la provincia del Chaco Arriba, arriba los chicos y la hinchada de Gustavo Palacio, ¿dónde está? Por supuesto, todo bajo la dirección de la primera acordeón Gustavo Palacio, el Rey del Monte Del Departamento Copo Santiago del Estero Para todos los amigos, la sangre joven del Chámame Arriba, palmas, todo el mundo A los amigos de Turmené, vamos dedicándoles todos sus temas a toda la barra Claro que sí, a todos los amigos que han llegado Hasta Carvallo, hasta esta localidad de Monte Quemado A los chicos del Hilo Viejo que están presentes Para el amigo Carlos Guzmán Para Chiqui, para César Para todos ellos, para Marcela, claro que sí Todos, 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 todos Palmas, 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 palmas ¡Sí, señor! Y seguimos con este tema A todos los amigos que nos vamos a hacer En la noche de Monte Quemado Si algún antepasado circula por mi mente En la sangre definitiva del niño juntará Si parece que un grito rejala la guadaña Y me empujan hacia las bravas chuchillas montieleras Del carpín chorí Me siento correntino Con alma de entrellano Y en mí viven dos razas Charrua y Guaraní A ver, a ver la barra brava de la cañada Si se pagan vino esta noche Los muchachos de Santos Lugares También están presentes A ver si tomamos vino a la orilla de escenario Para todos ellos Y a ver si la señora de Nes nos pide ¡Gracias!